Bien, continuamos con el controlador, nos vamos a los package, al package base y vamos a crear controllers, new package, controllers. Bien, dentro de controllers vamos a crear la clase producto controller. Finalizar. Bueno, lo primero es un controlador de Spring, tiene que estar anotado con controller, si estamos trabajando sin API REST. Pero como es un microservicio y por lo general los microservicios trabajan con REST, vamos a anotar con REST controller. Vamos a importar. Lo que hace esta anotación es justamente convertir a JSON lo que retorna los métodos handler. Por ejemplo, un método handler que esté mapeado a una ruta URL retorna una lista de productos. Por ejemplo, esta lista se convierte en un JSON. Y justamente si vemos, la anotación está compuesta por controller y además por response body. Justamente es lo que nos interesa. Es retornar el contenido de nuestro método handler en el cuerpo de la respuesta, en el response body. Pero, como explicaba, en una estructura JSON. Bien, ahora vamos a crear estos métodos handler. Pero primero vamos a necesitar nuestra clase service. Y producto service, me comí la R. Bien, vamos a importar. Y la vamos a inyectar también con autowire. Inyección de dependencia. Importamos autowire. Ahora vamos a crear los métodos handler. Siempre del tipo public, el tipo que vamos a convertir a JSON, por ejemplo, los productos, la lista. Listar, por poner un ejemplo. El nombre método da lo mismo. Vamos a importar list de lleva útil, producto. Punto fin all. Producto service, fin all. Bien, hasta ahora es un método común y corriente. Pero lo tenemos que mapear. A una ruta, a un endpoint. A través de esta ruta se van a comunicar los otros servicios con el actual. Con el servicio productos. Una petición del tipo GET, GET MAPPING. Siempre iniciando con un diagonal, con un slash, para que sea una ruta absoluta. Por ejemplo, listar. Bien, ahí tenemos nuestra ruta URL. Vamos a importar mapping, GET MAPPING. Bien, GET MAPPING, una anotación de sprint que permite mapear a una ruta URL. Y está compuesta por request mapping. Otra forma de hacer lo mismo. Pero acá se indica el tipo de la petición. Así como también tenemos GET, también tenemos POST, tenemos PUT, DELETE. Acá tenemos listo el listar, el método HANDLER. Vamos a tener otro más. Acá retorna un producto. Por ejemplo, detalle o VER. Ya, pero por argumento va a recibir el ID del producto. Y vamos a retornar. El producto. FindById. Por ahora, un método común y corriente. Que tiene que estar mapeado a una ruta URL. Bien, pero si se fijan, acá recibe un parámetro. Lo ideal es que este ID, este parámetro, sea de la ruta. Es decir, que podamos pasar el ID mediante la URL, mediante el endpoint. Entonces, acá simplemente con las llaves y el nombre del parámetro. Tiene que corresponder al nombre del argumento. ID y acá también ID. Con las llaves. Es el LARGE, llaves, ID y ID. Y este argumento lo anotamos con pathVariable. Lo importamos. Perfecto. Entonces, print de forma automática. Cuando venga un ID, un parámetro en la ruta, en el endpoint. Automáticamente lo pasa por argumento a este método. Obtenemos el ID y lo vamos a buscar a la base de datos. Mediante el service. Y retornamos el producto. Súper simple. Ya tenemos listo nuestro controlador. Vamos a guardar y antes de ejecutar, el último repaso. Anotación REST CONTROLLER para indicar que es un controlador REST de Spring. Que es del tipo COMPONENT. Por lo tanto, se registra como un controlador, un componente, CONTROLLER dentro del contenedor. AUTOWIRITED para inyectar nuestra clase service. KEDMAPPING para mapear nuestros endpoints a los métodos. Y por último, el pathVariable para pasar el valor del parámetro que estamos pasando por la ruta URL. Con nombre ID. Bien, eso es todo. Vamos a probar cómo quedó. Recuerden que acá tenemos el Application Properties. Acá tenemos el puerto. Tenemos que utilizar este puerto. Bien, vamos a levantar. Clic derecho. RAN. Spring Boot App. Perfecto. Ahí levanto. Si se fijan, ahí está la traza y no hay ningún error. Ahora nos vamos al navegador. Recomiendo Firefox o Chrome. Cualquiera de los dos. Bueno, después vamos a usar Postman para probar nuestras API REST. Pero por ahora, vamos al navegador. Nos vamos a localhost. 8001. Slash. La ruta. Listar. Enter. Bueno, si se fijan, acá tenemos un arreglo así. Bueno, obviamente no tenemos datos que mostrar. Entonces, a partir de la próxima clase, vamos a importar datos de prueba a nuestro proyecto. Y vamos a ver cómo quedó. Por ahora, nada más. Nos vemos.